hola qué tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a este canal yo soy Ramón amigos el día de hoy les traigo un platillo muy muy suculento una figura que realmente está espectacular realmente estas figuras de masterpearls de He-Man Revelation de Néstrix están llenando mi pupila me están gustando bastante estoy seguro que a muchos de ustedes también vamos a abrir al famoso zorrillo como se le conoce aquí en México no sé en otros países de aquí de Latinoamérica como se le conoce pero aquí en México lo conocemos como el zorrillo obviamente por los colores clásicos de este animalito y también por su mal olor pero cuál es el poder el poder del famoso stinker que en la serie duró no duró casi nada de volada fue derrotado pero cuál es el poder de este personaje de este es ser malvado de esqueleto el poder que utiliza este personaje stinker es el poder de su olor porque si huele y huele mal su olor tóxico con esos enemigos caen totalmente derrotados de hecho hasta él mismo se tiene que cuidar de ese olor pues trae hasta una mascarilla para protegerse de él mismo algo que también quiero saber amigos quiero saber si esta figura de stinker al igual que la de origin stinker que ese sí huele huele como especias como a orégano y bueno quiero saber si esta figura de stinker revelación también también trae ese característico olor ya que he visto algunos vídeos en youtube y no dicen eso quisiera saber si esta también huele como huele el origen y como huele el vintage sí señor así que sin más ni más amigos ya ya este ya se me hace agua la boca por disfrutar de este platillo que se ve que va a estar suculento recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y bueno amigos vamos a ver a stinker revelación vámonos este con nos viene en la clásica en la clásica caja en el clásico blister de la serie master bears hay que recordar que estas figuras tienen 30 puntos de articulación y es una figura para niños mayores de 6 años hasta 99 años vean nada más cómo se ve la figura en el blister se ve espectacular por la parte de abajo dice revelación stinker obviamente es de matel y es de la serie de netflix por un lado nos trae el nombre de 5 y bill master of odors por el otro extremo nos trae un arte que sí sí amigos está suculento y por la parte de atrás vean nada más el arte el arte que trae realmente es de stinker sí sí se ve bien y también nos trae figuras parte de la web número 3 que también ya están disponibles la hermosa figura de visto andra es carglo y obviamente stinker stinker nos viene con un par de manos una mano de karate y una como sosteniendo algo también nos viene con el clásico escudo azul como metalizados y si luce el escudo espectacular nos trae una cabeza extra y como pueden ver está padrísima muy bien detallada con esos ojos picarones y trae como una mascarilla para protegerse de su olor esa mascarilla se le puede retirar y vean vean toda la dentadura maligna del stinker me encantó mucho la cabeza pues el molde puede resaltar bastante ese pelaje este no nos viene este no nos viene en el clásico color negro y blanco vean esos pies amigos esos pies que terroríficos con esas pezuñas esas botas en color rojo vean el calzón el calzón es una especie como de enchilado así como si estuviera sucio y el cinturón el cinto nos viene en color rojo al igual que los guantes simulando 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 como si fueran como si fueran de plástico obviamente la armadura la armadura es todo todo un homenaje al 5 vintage al 5 antiguo y se parece bastante la armadura y está igual de hecho a la de 5 origins vean el rostro de este personaje vean el rostro de este personaje creanme que si está muy muy bien detallado y vean la escultura la escultura todos esos detalles ese pelaje que se le ve alrededor de los músculos y en la cabeza realmente están con todo vean los ojos del famoso stinker y esos dientillos si si está padre está padrísimo la figura vamos a ver cómo se ve por la parte de atrás amigos así así se mira por la parte de atrás vean las botillas o si se alcanzan a distinguir todo ese pelaje que cubre todo su cuerpo se ve con todo de hecho trae en la armadura trae dos tanques no sé si sean de oxígeno o que onda y así se ve en la cabeza por la parte de atrás chequen el pelaje de los brazos ese color negro y blanco realmente hacen un contraste padrísimo este 5 nos viene ya por defecto con una mano para sostener algo y una mano con el puño cerrado para dar un buen punch pero vamos a colocarle las otras manos le hemos colocado la mano de karate y otra mano también para sostener algo pero esta es del lado derecho recuerden que del lado derecho venía la mano con el puño ahora vamos a ponerle el escudo que está con todo y así luce el stinker con el escudo me encantó mucho el color el color del escudo está es padrísimo un azul metálico y me gustó mucho la cabeza y qué decir de la anatomía de stinker con todo su pelaje está con todo vamos a ponerle la cabeza extra qué les parece amigos así se ve la figura con la cabeza extra chequen esos ojillos medio rarillos pispiretos pero nos falta ponerle la mascarilla vamos a ponérsela y vean esos guintillos locos bien le hemos puesto la mascarilla y así luce luce con todo el stinker wow me gustan esas figuras que traen como extras una cabeza me parece estupendo y bien amigos vamos a comenzar con las cosas buenas y las cosas malas de esta figura de stinker de la serie de netflix vamos a comenzar con las cosas malas bueno esta figura realmente tiene muy pocas cosas malas que decir lo que les puedo decir es el problema que trae en las articulaciones de hecho este piecito parece como que se le va a caer esa es una cosa mala también el escudo para ponérselo como que si se batalla como que no queda muy firme y se afloja muy rápido fuera de eso la figura esta espectacular trae muchísimas cosas buenas como en este caso el molde el molde que si se ve que esta lleno de pelaje todo su cuerpo y los colores característicos del gran stinker vintage el color blanco y negro realmente esta figura no debe de faltar en tu colección si tu eres coleccionista de He-Man y los amos del universo te lo aseguro que esta figura de stinker te va a gustar y ahora amigos vamos a hacerle la prueba la prueba maestra la prueba del olor y ahora vamos a ver si esta figura de stinker revelación huele igual que la figura de stinker origins y stinker vintage ahí va amigos no se no 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 realmente a mate le faltó darle punch en ese aspecto le faltó ponerle el olor que si que si trae la figura de stinker de stinker origins una figura de menor precio y si trae el olor característico de la figura que pasó ahí matele esta figura de un precio más más alto no trae ese olor a muchos nos hubiera gustado que trajera el olor ese olor así como especies así como orégano así huele el el stinker origins me fuera gustado bastante fuera de eso la figura sí sí se la recomiendo amigos vale la pena estar en tu vitrina sí o sí y bueno amigos eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo si te gusta lo que yo hago no olvides suscribirte a este canal y bueno eso ha sido todo nos vemos hasta el próximo vídeo y pásenla bien amigos bye chau Gracias por ver el video.